¡Tarde! Jimena Pereira En verano Desde la playa Caleta Barca Sonido en vivo, sonido en directo ¡Tiene! Si me vas a abandonar Piensa no bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Y si no me quieres más Piensa no bien si me vas a dejar Pues muchas veces así Por un error se pierde un amor Y pensar que tantas veces de ti oí Que sin ti yo no podía vivir Si tú te vas Si ya no estás Y si tienes ya otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Oh, no, no, no Ella es María Jimena Pereira Desde Caleta Barca En vivo y en directo Para todo Chile En este verano 2005 Y pensar Que tantas veces de ti oí Que sin ti yo no podría vivir Si tú te vas Si tú te vas Si ya no estás Si me vas a abandonar Si me vas a abandonar Si me vas a abandonar Piensa no bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Y si tienes ya otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Adiós y que seas muy feliz Y pensar Tantas veces de ti oí Que sin ti yo no podría vivir Si tú te vas Si ya no estás No escucho Si me vas a abandonar Si me vas a abandonar Una más, una más A ver Si me vas a abandonar Piensa no bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Oh, no, no María Jimena Pereira Y los éxitos Es muy tarde ya Para soñar Muchas veces te lo repetí Calla por favor Señor, no sigas no Que nuestra barca náufragó Compartí mi lecho Junto en ti Te entregué mi cuerpo Juvenil Aquello que tanto yo cuide Tenías que destruirlo Tenías que destruirlo tú Caes en lo mismo Conservas tu oficio Me liberaré de ti ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Eso es! ¡Ya no me mientas! ¡Cállate! ¡Cállate! No puedo oír tu voz María Jimena Pereira en vivo y en directo Desde Piña del Bast Caece lo mismo Conservas tu oficio Me liberaré de ti Cállate, yo quiero ir Tu voz María Jimena Pereira Y los éxitos de Rojo Muchas gracias Sigamos arriba ahora Y esto se llama Te Quiero Te Quiero Te Quiero cuando estás distante Y no te tengo Te Quiero porque paso el día pensando en ti Te Quiero con la calidez Te Quiero porque me enseñaste lo que es amar Te Quiero cada amanecer Te Quiero hasta enloquecer Te Quiero Mírame Solo mírame Más que a nadie en este mundo yo Te quiero Bésame Bésame Una y otra vez Porque nadie te querrá Así Así Más que a nadie en este mundo yo Más que a nadie en este mundo yo Te Quiero Más que a nadie en este mundo yo Más que a nadie en este mundo yo Te Quiero Bésame Son los éxitos de María Jimena Pereira Desde Caleta Barca Desde Caleta Barca Con el Clan Rojo en verano Nunca verás Nunca verás cuando tengas miedo Un disparo suertero Puedes tenerme Tal como soy Por la razón que tú quieras Puedes tenerme Tal como soy Si esto es un duelo Sabes dónde estoy Bajo la estrella que quieras En el alma que tú quieras En la ciudad que tú quieras En la calle que tú quieras Por el camino que quieras En el rincón que tú quieras Bajo la estrella que quieras María Jimena Pereira Con el alma que tú quieras El Clan Rojo Por la causa que tú quieras Por el motivo que quieras Lo mejor del verano El entrecho entre lo dicho y lo hecho Se pierde tu mirada Y no me queda nada Nunca verás cuando tengas miedo Un disparo suertero ¡Ganiel! ¡Oh, oh! Y dice ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Lo mejor de María Jimena Pereira En vivo y en directo Para todo Chile En el reino ¡Sí! Lo mejor de María Jane En la ciudad que quieras La estrella que quieras De vienen Siempre será como quiera, siempre será como quiera, siempre será como quiera, y siguen los éxitos, y siguen las canciones, porque la fiesta no termina. Por más que lo intente y trate de odiarte, quiero sentir que te he olvidado, quiero borrarte de mis labios, por más que lo intente y no te conteste, no puedo olvidarme de ti y de mí. Hoy te has reído del amor, que hoy día nos juramos, toma tus cosas, lárgate, no ves que me has extraño, tan extraño. Fue tu amor, raro el sol y un calor, sin luz, no te quiero sentir que te he olvidado, quiero borrarte de mis labios, por más que lo intente y trate de odiarte, no puedo olvidarme de ti y de ti. Quiero sentir que te he olvidado. María Jimena Pereira. María Jimena Pereira. Muchas gracias. Para todo Chile. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Sofrida Conductora. Es un placer estar nuevamente aquí. Sí. Seguimos cantando. Casi nada. Casi nada me has dejado de tu amor, te di silencio y solo ruido me quedó, mientras más rías. Lloro yo, lloro yo, lloro por cada noche fría desvelada, desesperada dando vueltas como el sol, con un dolor que oprime el pecho y dice no, no me quería, mientras yo. Yo no vendría, yo no fingía mis besos, ni sabías eso, yo sí sentía, yo me moría, se me iba la vida y es que todavía te quiero, te quiero, te quiero. Ha sido lastima por ti, lastimarme así, empujarme en cada escalón, para verme al fin caer, me doy cuenta de que todo fue de poder. ¿Por qué? Yo sí sentía, yo me moría, se me iba la vida y es que todavía te quiero, te quiero, te quiero. María Jimena Pereira.